Vivencias Vivencias El arte nos salva. Algunas veces, al mirar a nuestro alrededor, el aire escasea, los minutos se oprimen y las ilusiones se desvanecen, todo producto de un sinfín de problemas que nos circundan y de los que somos partícipes. Sin embargo, salpicarse de arte es una forma de refrescarnos y oxigenarnos. La rutina se enmascara de tedio, de gris apatía, mientras quedan pocas esperanzas cuando miramos el caótico mundo que nos rodea. Guerras, epidemias, injusticias, agotamiento de recursos, contaminación y las ilusiones flaquean. Salvarse es subirse en las letras de la magia, o en los pinceles de la creatividad, o en los escenarios de la ilusión. Embarcados en cualquier tarea artística, el corazón comienza a latir y los sueños se entremezclan con la adrenalina de crear todo lo que habita en lo más profundo de cada ser. El arte nos invita a aprender, descubrir, crear, entusiasmar, viajar, volar, para así contagiar la antorcha del conocimiento, de la búsqueda y de la creación. Cuando nos empapamos de arte, nos alejamos de la soledad porque comenzamos a transitar un universo de expresiones que vienen desde lejos. A través de las creaciones artísticas, nos acercamos a las personas que nos rodean y dejamos el egoísmo apartado de nuestros días. Al permitir que el arte fluya por nuestra cabeza, por nuestras manos y por nuestros sentidos, damos cabida al conocimiento y a la búsqueda para así alejarnos de la ignorancia. El arte nos fortalece, realza nuestra mente y nuestro cuerpo, enriquece nuestro corazón. Nuestras endorfinas se expanden y nuestra serotonina se incrementa y de esta forma todo parece funcionar mejor en nosotros. Quien se sumerge en el arte ahuyenta a la mediocridad, a la falta de entusiasmo y de dinamismo para comprometerse con la creatividad puesta al servicio de la inteligencia. Al arte lo motiva la infamia, la indiferencia, la injusticia y el engaño, la mentira y la humillación, la mediocridad, porque cada acto doloroso puede ver en el arte una bandera para encontrar un aliado. Pero el arte también lo motiva la belleza, la pureza, la calma, la pasión y la esperanza. Así, todo lo que le maravilla puede expresarse a través de su mano mágica. El arte nos llena de vida y vitalidad, nos fortalece y enriquece en el día a día. Y quien se vuelca al arte abre la puerta al mundo de las posibilidades con la sensibilidad a flor de piel. Ser sensible es conectarse a través de los cinco sentidos con calidez, abiertos a que ese universo infinito fluya para encontrarnos en los demás y con los demás. En un universo plural, el arte nos permite transitar con plenitud, porque cada ser humano lo sostiene un artista y los seres humanos somos artistas en la medida que día a día creamos nuestras posibilidades, nuestro camino, esculpimos ese ser que nos habita y nos sensibilizamos con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Salvarse es subirse en las letras de la magia o en los pinceles de la creatividad o en los escenarios de la ilusión. Embarcados en cualquier tarea artística, el corazón comienza a latir y los sueños se entremezclan con la adrenalina de crear todo lo que habita en lo más profundo de cada ser. Vivencias 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 Vivencias